En esta reforma, por esta ocasión, lo que pudimos saber del propio Congreso de la Unión, que en una sesión posterior estarán abordando temas como el outsourcing, como cuestiones que tienen que ver con trabajadores del hogar, con las cláusulas de exclusión, perdón, de exclusión en la admisión de algunos trabajadores que el sector patronal exige que haya la libertad de un trabajador para escoger si se incorpora a un sindicato o decide permanecer fuera de alguna organización sindical.